Hoy me he despertado Más quiero que sepas que no voy a olvidarte pues tengo razones Tengo razones para esperarte tengo necesidad de verte, oírte y hablarte Tengo razones, razones de sofrar para pedirle al viento que vuelvas aunque sea Como una sombra Tengo razones para no quererte olvidar Es mi ratito de felicidad, fuiste tú quien me lo dio a probar En el viento y el mar Mi alma está triste porque tú no estás Tengo razones para no quererte olvidar Es mi ratito de felicidad, fuiste tú quien me lo dio a probar En el viento y el mar Mi alma está triste porque tú no estás